Después de formular el llamado a los Cajemenses para que hagan llegar sus propuestas para la creación en Sonora de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, el diputado local Emeterio Ochoa Basúa anunció que el próximo lunes 4 de abril se realizará en Ciudad Obregón el foro de consulta ciudadana. Mientras más se genera la transparencia en el ejercicio del recurso público y en el ejercicio público, pues también da más tranquilidad a los funcionarios, porque ya te da la oportunidad de aclarar de qué manera se están ejerciendo el recurso. Muchas veces el ciudadano a través de las redes sociales está muy abierto a las confusiones, muchas veces alguna nota que carece de veracidad puede confundir a la sociedad y el tema de la transparencia permite a los funcionarios públicos, en este caso, tener las manos limpias. Insistió en que es fundamental que los ciudadanos conozcan más en torno a esa ley, la cual, sin duda alguna, traerá beneficios para el desarrollo del Estado. Por su parte, Alma Cecilia Villarreal, presidenta del Instituto Sonorense de Contadores Públicos, y Luis Carlos Aceves, presidente del Colegio de Notarios de Sonora, coincidieron en señalar que la participación de los sectores productivos y de la misma ciudadanía es fundamental para lograr una buena ley. La ley involucra a la profesión fuertemente, somos una profesión regulada y que tenemos una disciplina en el área de auditoría que precisamente nos vamos a enfocar y nos vamos a legislar con esta nueva ley. Nosotros somos la profesión, la contaduría pública, que va a ser el ejercicio del uso de esta ley. Y qué bueno que se nos dé la oportunidad de participar, de opinar, y más que beneficiar a los funcionarios, los beneficiados, vamos a ser la sociedad civil. Ahí mismo los representantes de los sectores productivos recibieron la iniciativa de ley de transparencia correspondiente. Con imágenes y edición de Iván Lara para las noticias, Marco Antonio Palma.